Saludos y saludables. Agradezco a todos los miembros del Ayuntamiento que están aquí presentes. Un momento muy importante, muy interesante hablar de que hoy haremos el arranque formal del lactario que estará al servicio de las trabajadoras, de la presidencia municipal, de todas aquellas personas que nos visiten que estén pues, o que vengan la necesidad, obviamente, de agamantar a un bebé o también de hacer uso del lactario a través de la extracción de la leche. Y ayer que revisamos los avances, que días pasados que veíamos los avances en esta obra importante, me venía a la reflexión un momento anterior en que me tocó trabajar en el Congreso del Estado. Precisamente trabajamos en algunas reformas en la ley de salud del Estado de Guanajuato y también en algunas reformas que se hicieron en la ley de los servidores públicos para el Estado de Guanajuato en octubre de 2017. Y el tema precisamente era el tema del fortalecimiento, del apoyo, del respaldo, de lo importante que era el poder alimentar a los niños con la leche materna. Y de ahí empezamos a desglosar el tema y hablamos de la necesidad de que hubiera espacios suficientes, dignos, justamente para aquellas mamás trabajadoras y también que visitan las dependencias del gobierno donde pudieran hacer uso de estos espacios llamados lactarios. Hoy, aquí en Celaya, pues ya tenemos este espacio, un espacio muy digno, un espacio suficiente, un espacio que atiende las necesidades o atenderá las necesidades de aquellas mujeres en el periodo de lactancia, insisto, que puedan ser empleadas o no del municipio y que podrán hacer uso de este espacio que lleva a parte muy bonito. Aquí reconozco el trabajo que se hizo por parte de quienes con sus manos lo hicieron, porque lo hicieron empleados del gobierno municipal. Pero agradezco más todavía la inquietud.